Este es un avance, hora 13 noticias. Tenemos detalles desde el lugar. Otro equipo de hora 13 es testigo del reinicio de obras del túnel de Oriente en Sanjonia, boca oriental de la mega obra. Y atención, porque la alcaldía y las autoridades desmintieron el supuesto robo de niños. Información viralizada por las redes sociales en las últimas horas. Analizaremos qué incidencia tienen estas nuevas formas de comunicación y hasta dónde debemos creerles. Pues una especie de paranoia se apoderó de muchas madres al conocer esta versión que insistimos es falsa, afortunadamente. Hablaremos de innovadores, salud y en deportes tras el empate de Nacional en la Guaira de Venezuela y el triunfo del DIM en la Copa Postobón. Además, las medidas adoptadas para los clásicos de fútbol, porque atentos, hay restricciones. Y por supuesto, al final, un dulce postre con Liliana Peláez. Esto y mucho más nos espera a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Buenas tardes. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.